María Celeste Araraz revela la verdadera razón de su despido de Telemundo. Tras casi dos años del inesperado despido de María Celeste Araraz de Telemundo, la reconocida presentadora de televisión le concedió una entrevista a Erika de la Vega en la que abrió su corazón y confesó la razón por la que salió del programa Al Rojo Vivo. Luego de que han pasado meses de su salida, la cubana dijo que ahora ve lo sucedido con mucho más madurez y no se lo toma personal. Las cosas de la vida no te las puedes tomar personales porque cuando te las tomas personales empiezas a actuar en base al ego. Este es muy mal consejero y ahí yo lo miré de una forma que no empecé a decir que la víctima era yo. Después de tantos años, mi servicio, lo que he hecho y lo mucho que la gente me conoce, no, expresó María Celeste Araraz. Con el profesionalismo que la caracteriza, vio que fue parte de una decisión corporativa en medio de la inesperada pandemia que sorprendió al mundo entero en el año 2020. Eso no sirve de nada porque estas son decisiones corporativas en medio de una pandemia en que mandan a cortar 20 cabezas por show. Entonces, ¿qué pasa? En un show que tiene 25 personas, digamos, el mío era un equipo limitado, tú no puedes quitar a 20 y quedarte con 5 y yo soy una de las 5. Es imposible llevar el show al aire así, pero me quitaban a mí que me ganaba lo que se ganaba en 20 y con eso resuelven el problema, entonces yo lo entendí. Le dijo esta a la venezolana. A diferencia de otros, María Celeste se fue de Telemundo manteniendo una buena relación con sus compañeros que aún pertenecen a la cadena de televisión. Lo que pasa es que yo me quedé amiga de todo lo que estaban allí, todavía hablo con ellos. Por suerte, al momento de su salida le pagaron dos años y medio de contrato. ¿Qué opinas tú de esto? Déjamelo saber aquí debajo en los comentarios. ¡Gracias!